The Evil Dead es una franquicia de películas de terror creada por Sam Raimi que consiste en cuatro películas y una serie. Las dos primeras películas giran en torno al Necronomicon Ex Mortis, un antiguo texto sumerio que causa estragos a un grupo de habitantes de una cabaña en una zona boscosa de Tennessee, Estados Unidos. Esta semana te resumiré las cuatro películas de la saga The Evil Dead, la del 2013 el remake la dejaré a un lado, ya que es un refrito de la de 1981, y aparte me causó sueño el remake del 2013. Cinco estudiantes universitarios, Ash, Linda, Cheryl, Scott y Shelley, se internan en los bosques de Tennessee para pasar un fin de semana en una cabaña abandonada. Los jóvenes comienzan a experimentar extraños sucesos, causados por la presencia del denominado, Libro de los Muertos, el Necronomicon Ex Mortis, encuadernado en piel humana y escrito con sangre que estaba dentro de la cabaña. Junto a él encuentran una grabadora que contiene una cinta, la cual fue grabada por el dueño de la cabaña, un arqueólogo que recita algunos pasajes del libro. Al ser reproducida por los estudiantes, provoca el despertar de los espíritus que estaban aletargados y que habitan en el bosque. Cheryl, hermana de Ash, es hipnotizada por la voz de un espíritu y sale de la cabaña en medio de la noche. Una vez lejos de la cabaña, es atacada y violada por las ramas de unos árboles, pero logra escapar. El resto de los jóvenes no cree su historia y piensan que fue atacada por un animal salvaje. Ash decide llevarla al pueblo para que pase la noche allí, pero descubren que el único puente que los conecta con la civilización ha sido destruido. De regreso en la cabaña, Cheryl es poseída por los espíritus del bosque y apuñala a Linda, novia de Ash, en el tobillo con un lápiz. Scotty forcejea con Cheryl y la encierra en el sótano. Shelley, la novia de Scotty, también es poseída por los espíritus y ataca a su pareja, pero Scotty logra matarla con un hacha. Afectado por la muerte de su novia, Scotty sale al bosque en busca de un camino que los lleve de vuelta al pueblo. Ash va a la habitación de Linda para ver cómo está, pero ella también ha sido poseída. Scotty regresa malherido producto del ataque de los árboles y le dice a Ash que encontró un camino a través del bosque que los puede llevar de vuelta a la civilización. Scotty se desmaya y Ash intenta sanar sus heridas, pero muere desangrado. Tras esto, Ash es atacado por Linda con una daga, pero logra clavarla en el pecho de la joven poseída. Creyendo que está muerta, Ash la lleva a una bodega donde la intenta desmembrar con una motosierra, pero no se atreve a hacerlo. Cuando Ash intenta enterrar su cadáver, Linda lo ataca y vuelven a pelear, pero Ash logra decapitarla con una pala. Al regresar a la cabaña, Ash descubre que Cheryl escapó del sótano. Armado con una escopeta, Ash encuentra a Cheryl fuera de la cabaña y le dispara en el hombro, sin causarle mayor daño. Tras bloquear las puertas de la cabaña, Ash baja al sótano para buscar más cartuchos de escopeta. Allí, el protagonista experimenta diversos sucesos paranormales, como voces misteriosas y sangre que emana de grietas en las paredes. Posteriormente, el cadáver de Scotty es poseído por los espíritus e intenta matar a Ash, pero este lo vence arrancándole los ojos. Posteriormente, Ash se da cuenta de que el libro de los muertos ha caído cerca de la chimenea y se está quemando, al igual que los cuerpos de Cheryl y Scotty. Cheryl entra a la cabaña y tumba a Ash. Mientras Scotty lo sujeta, Cheryl intenta golpearlo con un atizador de la chimenea. A pesar de esto, Ash logra agarrar el libro de los muertos y lo arroja al fuego, provocando que los cuerpos de Cheryl y Scotty se pudran y caigan a pedazos. Creyendo que los espíritus fueron derrotados, Ash sale de la cabaña mientras está amaneciendo. Sin embargo, uno de los espíritus atraviesa el bosque y la cabaña atacando al protagonista, quien suelta un grito. Terminando con la película.